Segundo finalista de Operación Cristo Ahora sí, Suso te hace entrega el premio Nayara, amor de mi vida y de mi corazón Mía, te hace entrega ¡Olé! Nayara, ahora sí ¡Levanta el premio! ¡Aquí, Asuna! ¡Olé! ¡Y es la de la vida a ti! ¡Qué se me sabe! ¡Ay, que no! ¡Muchísimas gracias! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Os amo! ¡Os quiero mucho!